El presidente Iván Duque le respondió enfáticamente al ELN que no negociará la liberación de los secuestrados porque es una obligación del grupo guerrillero ponerlos en libertad. La declaración se dio en el marco de la visita del presidente del gobierno español a Colombia. El Ministerio de la Defensa ha propiciado todos los protocolos necesarios para que se pueda adelantar esa liberación. Pero nosotros no estamos en una negociación de secuestrados. Duque respondió así a Pablo Beltrán, jefe de la Delegación de Paz del ELN, quien en una entrevista que le concedió a la agencia EFE aseguró que no han liberado a los secuestrados porque el gobierno no ha permitido la intermediación de un representante internacional. El gobierno y el Ministerio de Defensa no están de acuerdo con que participen terceros de la comunidad internacional en estas liberaciones. Mientras que el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, reiteró su disposición para colaborar con la consolidación de la paz en Colombia, pues considera que existe voluntad. Después de haber escuchado al presidente Duque, a mí no me cabe duda de que el presidente Duque quiere la paz para Colombia y que va a trabajar porque esa paz sea para siempre, sea duradera. Mientras que el mandatario colombiano le exigió a esa guerrilla demostrar actos de paz y quiere que la mesa de conversaciones continúe. Si el ELN tiene voluntad de dialogar, yo también la tengo, pero sobre la premisa de la suspensión o de la terminación de todas las actividades criminales como elemento de confianza. Cabe recordar que el próximo 7 de septiembre se cumple el plazo fijado por el presidente Duque para definir el futuro de los diálogos de paz con el ELN.